...un millón de euros, estamos hablando de permitaciones de suministros que se producen para hacer esta prueba y que son... ...en esta carpa que tenemos aquí... ...ya hemos hecho tarde. Yo tengo tres amigos que están... ...6 menos cuartos, espera allí. 6 menos cuartos... ...como que se explana un macho rojo, eh. Ahí está. Está poco, pero algo tendrás que decirnos. Esperemos que el tiempo lo respete, que esta lluvia solo sirva para limpiar el paisaje. Por ejemplo, yo te tengo que decir, Javier, que yo, la primera vez que vi... Vamos a lo que nos ocupa, porque al final la apuesta de la Diputación de las provincias con más montaña. De todos modos, te decía, y volviendo a la pregunta, que... ...casi de ultrafondo de aquellas reuniones, eh... ...no comentábamos en menos... ...la verdad es que... ...la verdad es que...